Buenas tardes chicos, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso de diseño de las tensostructuras. Para empezar vamos a resumir un poco lo que es el proceso de del diseño de una tensostructura. Esto no sólo va a aplicar para una tensostructura, claramente está, sino que este es un proceso el cual se puede aplicar a otro tipo de sistema de construcción. Vamos a ir punto por punto. Número uno, la información previa y corresponde al programa, al emplazamiento del lugar, las dimensiones, los límites, los materiales y los medios disponibles. En esta primera parte es todo lo necesario para que nosotros podamos formular el anteproyecto, es decir, podamos establecer la forma, la curva, el desagüe que va a tener, es decir, hacia dónde va a desembocar la caída del agua, qué características arquitectónicas tiene el entorno, porque mucho tiene que ver el entorno para poder decir qué tipo de tensostructura o el área se va a colocar, una relación, los puntos de apoyo, dónde se pueden colocar y la situación del anclaje. Ya después de que hicimos estas dos partes, que es la parte previa a poder hacer el proceso de la construcción, pues viene lo que es la determinación de la forma, es decir, con qué forma yo quiero desarrollar mi proyecto, y correspondientemente a esa forma viene el cálculo estructural, la obtención de tensiones y de formaciones, y el dimensionado de tanto la estructura. Después, la estrategia medioambiental, después de la parte de cálculo, tengamos en cuenta también la estrategia medioambiental, y en ese sentido volvemos a caer en la primera parte, que corresponde a en qué lugar estoy trabajando, y por ende mismo el acondicionamiento de instalaciones, iluminación natural o artificial, si va a requerir, qué tipo de lona vamos a ocupar debido al acondicionamiento térmico y acústico que podamos tener, recordemos el lugar donde pongamos, que vayamos a edificar, si este va a contar con algún tipo de lugar donde pueda haber alguna cantidad de material formable, recordemos que las lonares son ignífugas, pero aún así, hay que buscar que los materiales en general sean resistentes al fuego, el cableado que pueda haber, hablando de instalaciones eléctricas que se pueda ocupar, o de instalaciones de audio, demás, emisiones y residuos. Ya después de que se hizo estos primeros cinco puntos, viene lo que es el patronaje o pilotaje, dónde lo vamos a ver, en qué lugar lo vamos a diseñar, los detalles constructivos, que son los que vamos a abordar el día de hoy, especificaciones relativas al material, la puesta en obra, el control, las tolerancias, hasta dónde sí se va a permitir o hasta dónde no, una posible tensión, es decir, que no quede tan estirantado, o no quede, o no quede tan tensionado la lunaria o el área, el plan de inspecciones y mantenimiento, y por supuesto, la medición y presupuesto del mismo. En general, si nosotros podemos leer estos diez puntos, prácticamente son diez puntos que normalmente se aplica a cualquier tipo de obra, y vamos a verlo en forma general, necesitamos información previa de dónde lo vamos a hacer, qué tipo de proyecto quiero hacer, qué tipo de forma, el diseño que voy a aplicar, los cálculos que se requieran, todo lo que es la estrategia de por qué lo estoy haciendo ahí, si tengo que limpiar o no tengo que limpiar, cimentación, construcción, la puesta en marcha, puesta en obra, y el mantenimiento y presupuesto, y su presupuesto final, o diseño total. Después de que ya vimos estos diez puntos, de una manera, pues, un poco resumida, vamos a ir a los principios y requerimientos ya del proyecto, de todos los detalles constructivos de las tensos estructuras. Las tensos estructuras, al existir una gran variedad, y al ser algo cambiante y evolucionante, no está definido propiamente en una reglamentación, tal cual no existe una reglamentación de diez puntos, solo para decir esto, sino que se puede introducir un poco más. Les voy a pedir que me vayan apoyando, no sé, ahí, este, voy a empezar en el orden como los tengo, Adriana, no sé si me puedes apoyar a leer expresión visual. Creo que no me escucha muy bien. Eduardo, no sé si está disponible. Gracias. Expresión visual. Los detalles constructivos quedan a la vista, y junto con la membrana y los soportes estructurales, forma parte significativa del aspecto de la estructura. Hay que tener en cuenta tanto como la coherencia, homogeneidad, ligereza y sencillez, que no dependen solamente del peso, como el equilibrio y la proporción y la suavidad de los transiciones, porque acaban configurando el resultado global. De todo ello se produce el estilo formal resultante, que puede oscilar desde la solidaridad, la elegancia, el clasicismo, o el racionalismo, hasta el decorativismo exhibicionista. La, ¿qué dice Inge? La high-tech. La high-tech. La high-tech. Incluso el desconstructivismo desconcertantemente con, tal como se puede comprobar en los ejemplos que se presentan a continuación. Hay que tener en cuenta, además, que los aspectos visuales no solamente expresan la forma, sino que también son indicadores de la inmunidad tanto estructural como técnica y funcional. Gracias, Eduardo. Bueno, precisamente esta expresión visual, como lo podemos observar, viene de que el tipo de desestructura permite esta situación entre poder reducir qué tipo de expresión que queremos dar nosotros, desde la forma clásica donde todo lo que son los soportes y demás sean vistos, sean posibles como la imagen que tenemos acá. Y precisamente aquí viene de los tipos de de formas que se pueden tener desde una sobriedad, elegancia, una una clásica o o racionalista, hasta un de este estilo decorativa, exhibicionista, una de alta tecnología, una high-tech, o incluso, como decía, hay una de una deconstructiva. En ese sentido, la deconstructiva permite precisamente esta fragmentación del diseño no lineal, es una es un es una un estilo de construcción donde los trazos rectos, los trazos normales no se dan, por eso este tipo de figuras si se dan cuenta, son dos parábolas inclinadas, las cuales convergen directamente por los tensores que están centrales y en la parte inferior, abajo de esta pequeña, de esas dos armaduras, converge literalmente la lonaria, o la velaria. Entonces vamos a ver que en ese sentido existe una una diversidad de sistemas que se pueden aplicar y dentro de estos vamos a ver que existen requerimientos estructurales, estos requerimientos estructurales son los que deben de estar destinados para la resistencia, la redundancia, estabilidad, flexibilidad y compatibilidad de las deformaciones, de tal manera que se pueda controlar y realizar el análisis estructural siempre que se hayan introducido en un modelo de cálculo por es lo que hemos ido trabajando. A partir de eso podemos ver que cualquier tipo de lugar debe estar bien bien implementado. Aquí podemos ver la imagen por ejemplo de una esquina con solapa y una cerrada vamos de en izquierda los cables del borde están articulados y se pueden ajustar y no están articulados pero se pueden ajustar lo que es en el centro y a la derecha están articulados pero no se pueden ajustar. Vamos a ver que dependiendo del tipo de cimentación de lonaria en el primer caso tenemos cables que pueden ser articulados y se pueden ajustar como vemos los tensores van alrededor de toda la lonaria estos cables pasan por toda la lonaria alrededor entonces uno puede tensionarlos al final en la placa no sé si logran observar pero aquí existen voy a aquí existen estos elementos tensores que no es más que una pequeña un pequeño gancho el cual uno va girando este tornillo y al irlo girando se va tensionando y se va jalando se va tensionando igual que en este punto en ambos lados es lo mismo que pasa en ambos lados en el segundo caso tenemos un sistema no articulado y que no se puede ajustar únicamente va tensionado no tiene este anillo como en el primer caso entonces únicamente va a quedar tensionado normalmente esto es para alumnos prefabricadas que ya vienen hechas de una manera y que no pueden cambiar su situación nominal y en el último pues tenemos un lugar que se encuentra que está que está articulado pero no se puede ajustar como lo podemos ver no tiene ningún anillo de ajuste únicamente se puede precisamente articular y como nos podemos dar cuenta que se puede articular bajo este elemento igual como en este caso tiene un elemento de articulación es decir que se puede ver cuánto puede tener de pendiente para poder tener una mejor caída o no caída de agua en ese sentido también caemos en la geometría Nico no sé si nos puedes apoyar leyendo la geometría 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 los recursos resistentes de las estructuras no se basan solamente en la resistencia de los materiales sino que también dependen de la geometría el pretensado y las deformaciones de manera que las formas tienen que ser funiculares es decir tienen que seguir el recorrido de las cargas además las uniones tienen que permitir a menudo giros y desplazamientos no solamente para transmitir las cargas sino también para aplicar y mantener del pretensado otras implicaciones geométricas del diseño son la necesidad de prever espacio suficiente para que quepan todos los accesorios y se puedan producir las deformaciones y ajustes necesarios los cambios de escala que no solamente afectan a las dimensiones y la necesidad de coordinación para que las alturas, distancias, diámetros y espesores y adaptantes sí gracias este Nico pues como lo podemos ver aquí estamos viendo un diseño completamente diferente y hay algo que es importante como lo dice hay que tener en cuenta y prever el espacio suficiente para que quepan todos los elementos tanto postes tensores interiores tensores exteriores empotramientos cables todo lo que sea necesario para poder lograr este tensado y este sistema y también para poder lograr el mantenimiento muchas de estas estructuras metálicas cada cierto tiempo requieren un mantenimiento este mantenimiento va directamente a lo que es el pintado de las estructuras como cualquier estructura metálica la que no se la que no se pinta llega a tener corrosión por eso es importante llevar este ese transcurso y seguir trabajando en este en esta línea Itzel no sé si puede ser el favor de leer el clima medio ambiente y sostenibilidad que no se pinta a ver Nico si nos hace el favor ok clima medio ambiente y sostenibilidad las tensioestructuras se han utilizado mucho para instalaciones temporales por lo que se han cuidado más la estanqueidad y durabilidad que afecta mucho las uniones que las prestaciones térmicas y acústicas sin embargo en muchas de las aplicaciones recientes como por ejemplo el aeropuerto de Van Gogh o el Deadmont Center de Rafford se ha empezado a considerar estos aspectos porque las tensioestructuras han empezado a competir con la construcción convencional desde el punto de vista medioambiental las características de las tensioestructuras son favorables porque son ligeras y reciclables exceptuando en algunos casos la cementación para ello las uniones además de regulables para facilitar el montaje y mantener el presentado han de ser desmontables con objeto de facilitar la recuperación dice F. Otto que las membranas ¿cuál? se llama el principal precursor de las tensioestructuras se llama Frey Otto ok dice Frey Otto que las membranas atirantadas son los edificios más ecológicos porque pueden desaparecer fácilmente sin dejar rastro ¿también lo de abajo? no con eso es Nico precisamente vamos a ver que por ejemplo en esta en esta estructura podemos ver que en el aeropuerto de Van Gogh se ocupó un sistema de tres estructuras de tres capas como lo podemos ver aquí en este detalle las tres capas para el mejoramiento y el acondicionamiento térmico y acústico vemos una primera capa que es que esa se encuentra está tensada y está tensada articulada y también se puede tensar más la segunda está fija completamente que es la capa número dos al igual que la tercera que está también igual fija estas tres capas lo que hacen es precisamente eso un acondicionamiento térmico diferente permite que la existencia si ustedes solo ponen capas sobre capas y por ejemplo colocamos una lona y dos lonas pero no existe espacio entre cada una de ellas es como si solo hubiera una el espacio existente entre cada capa genera un espacio de vacío muy parecido al que pasa que pasa en cualquier termo en un termo el espacio existente entre una capa y otra lo que hace es que genere un espacio donde puede existir aire este aire para que pueda transmitir el calor tiene que elevar su temperatura entonces sirve como una especie de aislante entonces por eso se ocupa este sistema en muchos lugares por eso la construcción en este es muy común el que parece como si fueran pequeños elementos plásticos de varias capas porque permite ese acondicionamiento climático actualmente ya con la nueva aparición del nuevo estadio de los estadios en Qatar para el próximo mundial vamos a ver que es una tecnología que se está ocupando en demasiado precisamente bajo el mismo fin y pues como último elemento lo que es la construcción las tres estructuras son estructuras prefabricadas que se montan en obra para ello las uniones se han de poder realizar en obra aplicando el pretensado y regulando las tensiones aquí lo podemos ver precisamente con dos elementos uno con un poste y con elementos tensores ahí se va recortando directamente o con sujetadores tipo perro y anillo el cual igual se pueden pretensar algunos de estos dispositivos se requieren que se requieren son articulaciones provisionales o definitivas sujeciones auxiliares mecanismos regulables y accesibilidad permiten más adelante el mantenimiento y la deconstrucción en muchos sentidos este tipo de sistemas la ventaja que tienen es que no son elementos fijos sino se requieren retirarse así como se construyó el mismo proceso que lleva de construcción lleva de deconstrucción es decir si yo hice cinco pasos voy a empezar igual de la manera inversa para poder quitar el elemento hay que tener en cuenta que además de esto durante las operaciones de montaje se producen cambios grandes de geometría que requieren posiciones intermedias es lo que precisamente podemos aquí darnos cuenta bueno chicos vamos a la segunda parte de este tema que es la tipología de los detalles vamos a ver un poquito más a detalle pues los detalles constructivos de las estructuras nos va a permitir conocer un poco más a detalle cuáles son vamos a empezar con lo que corresponde a las costuras y juntas René no sé si nos puede hacer el favor de apoyar a leer costuras y juntas elaboración en taller cocidas soldadas a ver perdón ahí está perdón soldadas y en obras y en obra encoladas acordonadas empriciadas y soldadas el procedimiento tradicional de unir diferentes paños de un tejido en la costura se caracterizan porque transmite las cargas que circulan a través de las fibras requiere perforación de la tela impermeabilización de las costuras y protección del hilo la unión de soldadas indirectamente a las membranas la soldada se hace entre revestimientos dependen de la adhesividad entre el revestimiento y las fibras son estacas y no requieren protección adicional además se ha comprobado recientemente que mientras el comportamiento de las uniones soldadas es plástico el de las costuras es elástico hasta la rotura por lo que su capacidad de redistribución de las tensiones es más limitada gracias este René precisamente como ya nos hizo favor de leer René aquí en esta parte podemos ver que los tipos de costuras y juntas dependen mucho que se hace si se hacen prefabricadas en un taller pues van a ser cocidas y soldadas recuerden jóvenes que vimos un video donde pasaba una costuradora encoladora que pasa la máquina y lo que va haciendo es sellando y soldando haciendo que las dos piezas queden completamente unidas entre una y otra y las otras es en obra en las obras pues no hay más que encolarlas acordonarlas es decir colocarles un cordón empresillarlas o ser soldadas también se puede hacer soldado tanto en el taller como en obra sin embargo vamos a ver que esta que esta situación este genera como lo dice bien que las que las los elementos plásticos generan precisamente perdón los elementos que son soldados son plásticos y lo que es la costura se vuelve un elemento elástico vamos a ver que precisamente los que tienen esta parte elástica son los que permiten estirarse y regresar a su forma original sin embargo una costura que suele estar sometida a grandes cantidades elásticas siende a tener una falla en algún momento en el caso de la parte plástica la ventaja es que aunque sobrepase este límite elástico vuelve a regresar al mismo a la misma linealidad es decir en el momento que se vuelve que es un elemento soldado al volverse propiamente una sola pieza tiene mejores tiene un mejor tratamiento al únicamente ser cosida porque en el caso de ser cosida esto es como una liga se estira además ya que del hueco entre uno y otro en el otro no aunque tuviera un estiramiento ese estiramiento sigue sin generar algún tipo de falla o diferencia general las costuras tienen actualmente también existe la tendencia en convencionar las cubiertas en una sola pieza como lo hemos visto por ejemplo la cubierta del acuario de Almunecar que se muestra ¿dónde está? ahí creo que aquí está este tipo de cubiertas si se dan cuenta está habiendo una un único lugar que se va a tener ahí está está montada sobre una sola pieza de 700 metros cuadrados se ha realizado una cubierta preostática de una sola pieza solo de mil de 12 mil 960 metros cuadrados sin embargo es frecuente que se necesiten juntas para poder cubrir la cantidad de elementos por eso se pueden ocupar los sistemas en obra como es el acordonado el empresillado el soldado el soldado o el encolado vamos a ver que para el encordado se va a realizar precisamente estas fases que es muy parecido a lo que se pasa con un circo hay que tener que acceder a la cubierta para poder deshacerla basta con separar desde abajo las dos partes y estirar y lo que vemos aquí precisamente es esto una amarrada entre cada una de ellas se va viendo como se va jalando el pretensado se va oscilando entre cada uno de los elementos y se va utilizando muy parecido al tipo de tensado que también se pueden ocupar en lo que son las carpas por ejemplo de casas de campaña y demás muy parecido este tipo de amarre donde cada uno depende del anterior pero la ventaja es que van quedando bastante sólidos en el otro caso si nosotros no queremos ocupar lo que es costuras las juntas una unión tradicional se realiza acordonando la junta es decir ahí tenemos la junta y sobre eso le acordonamos se le coloca una junta tal como sigue se siguen siendo en algunos circos eso también consiste en empresillar la unión es muy parecido el término a empresillar ese término de empresillar la unión es la colocación precisamente de un pequeño fleje como lo podemos ver este fleje une las dos uniones y las dos partes de las dos lonas y aparecen pernos centrales estos pernos centrales lo que hacen es no más que un emparellado que permite que la presión existente no afecte sin embargo hay que tener cuidado que no existan tantas uniones porque si no se debilita muy parecido a lo que no sé si alguna vez ustedes han colocado una lona que colocan una lona y tiene solo cuatro ojales y cuando uno jala esos cuatro ojales le jala uno de más y se rompen los ojales hay que tener mucho cuidado por ese sentido por eso las mejores lonas son las que tienen una mayor cantidad de ojales para que pueda tener precisamente esta pretensión y no existe algún error general los bordes también perimetrales permiten que puedan tener como se puede ver sin refuerzos reforzados con dobladillo con una cinta con una cuerda o cable exterior estos bordes perimetrales es todo el exterior todo el exterior de nuestra lonaria aquí podemos ver una lonaria que propiamente tiene una forma aquí lo podemos ver una lona bastante sencilla aquí podemos ver todos los vértices que tienen estos tres están en la misma línea estos tres en la misma línea y estos dos y estos dos movidos de los dos ejes estos elementos para poder tener esta forma se puede poner sin refuerzo o con un refuerzo de dobladillo esto es muy común en lonas normales que se pueden comprar que la lona en estos puntos en estas partes ustedes ven algunas lonas que la lona tiene un doble espesor porque lo que hicieron fue a la lona lo doblaron y la pegaron sin embargo lo mejor es que no solo vaya reforzado con un dobladillo sino que por él pase una cinta o cuerda que permite el pretensado y sobre todo la absorción de las tensiones esta cuerda general no solo sirve para el tensado sino también para la absorción de las tensiones para que no solo sean tensiones hacia el vértice porque si solo jalamos el vértice estos elementos quedan sueltos entonces al haber un tensor ahí sirve como elemento también este que permite una transición de las cargas sin afectar a los elementos la rigidez de los bordes influye directamente en el estado tensional es lo que precisamente les he estado comentando y la forma de la membrana los bordes flexibles se deforman con lo que relajan las tensiones aumentando precisamente esta curvatura por eso es importante que los bordes no sean tan flexibles sino que tengan esta pequeña cable interior que permita una mayor tensión y por ende tenga una mejor forma en las curvas Antonio no sé si nos puedes ayudar a leer bordes para luces inferiores a tres o cuatro metros el borde flexible de la membrana puede crecer de refuerzo o basarle el dobladillo a partir de cuatro metros se refuerza introduciendo un cable o cordón en el interior del dobladillo o relinga perimetral la anchura de esta relinga depende del diámetro del cable o cordón para que el ángulo no supere los 15 grados con tejidos de poliéster ni los 6 grados con fibra de vidrio para evitar que se despegue una alternativa al cable o cordón interior es la cinta de refuerzo soldada por el exterior o introducida en la relinga perimetral las cintas no son resistentes a los rayos ultravioleta por lo que tienen que quedar protegidas de la radiación solar gracias como lo podemos ver en imagen dice que si los claros que van a existir de esta lonaria así estos claros que podamos tener voy a regresar una imagen antes los claros que podamos tener entre entre este punto y este punto estos claros son superiores a 3 o 4 son inferiores a 3 o 4 metros puede carecer de refuerzos sin embargo a partir de 4 metros aquí es importante tener en cuenta es importante tener un refuerzo en esta parte perimetral ¿cómo se puede hacer? se puede hacer un dobladillo se puede hacer un dobladillo y colocarle en ese espacio un cable en relinga perimetral aquí como podemos ver este cable sirve como tensor o un cable al borde como en este caso lo que se tiene es una pequeña junta ahí se puede ver la junta esta junta está apretando a todo el dobladillo la junta aprieta todo el dobladillo y sobre estas relingas pasa un cable perimetral entonces esto permite la formación de la curva sin que haya una deformación es decir que no queda queda suelta en ningún momento en el caso de que se haga es importante que los elementos por ejemplo si se le va a colocar cinta y no un cable de acero es importante que como dice quede cubierta dentro del envoltorio de la misma de la misma capa porque la capa recordemos que estas si son elementos resistentes a los rayos ultravioleta mientras que las cintas normales un cable de plástico normalmente no lo es cuando tenemos un espacio mucho mayor a tres o cuatro metros unas luces o claros de seis metros el cable tiene que colocarse en el exterior para que se pueda deformar independientemente de la relinga perimetral puesto que para valores altos de tensión las deformaciones van a ser diferentes como lo podemos observar en este caso aquí vemos que el cable el cable estante se está colocando en la parte exterior completamente este cable estante está unido a pequeños tensores estos tensores separados en un radio no mayor a veinte a treinta centímetros cada uno de ellos que jalan y tensionan a la cubierta esto es cuando los espacios o claros son mucho mayores a seis metros para que nosotros podamos ver esta lonaria en la mejor estética posible es precisamente si tenemos espacios claros amplios entre una unión y otra seis más de seis metros si colocar el cable estante y que este vaya tensionando a su vez este cable estante es un elemento sólido no es un cable nada más es un elemento sólido que va a tener ya la forma de la curva ya va a tener la forma de la curva o el arco que tenga y que es el que va a ser tensado con respecto a la lona si se quiere ver si nosotros tuviéramos una lona muy grande tendríamos que tener ya la lona establecida en un material sólido y ya dentro de esto ya vendría nada más la incorporación de los tensores para la lonaria dentro de este elemento Sandra buenas tardes no sé si nos puedes apoyar leyendo buenas tardes sí bordes existen varios procedimientos para resolver de forma continua la unión del borde de la membrana con un elemento estructural rígido como por ejemplo un tubo o perfil el borde se puede entrecillar y atornillar de manera que la tensión se transmita de la membrana al cordón perimetral del cordón a la presilla de la presilla a los tornillos y de los tornillos a los pasamanos plaga cartela o perfil debe tenerse en cuenta que a la perforación de la membrana debe quedar holgada para evitar que se desgarra b el cordón debe quedar en contacto a lo largo de toda la presilla para evitar que la membrana se transmita cargas directamente a los tornillos b las aristas de las presillas y de las placas que vayan a quedar en contacto con la membrana deben estar redondeadas para evitar cortes b la colocación de las presillas y su atornillado deben realizarse con la membrana estirada en la dirección longitudinal del borde e la longitud de las presillas puede variar de 100 a 1000 milímetros de acuerdo con la curvatura del borde a mayor curvatura menor longitud y viceversa la separación entre presillas también depende de la curvatura debe terminarse de manera que no se toquen por efecto de la curvatura del borde gracias Sandra en este caso es claro dice por ejemplo aquí podemos ver tanto la junta atornillada y la relinga perimetral que vemos vemos que la membrana entra tiene su doblez aquí tenemos el cable tensante y la junta pero esta junta ¿qué pasa? para evitar que la junta trabaje y no trabaje la parte perimetral se debe hacer que aquí debe de haber un ajuste es decir si el tornillo va a tener por ejemplo un diámetro de un centímetro el espacio existente para que pase el tornillo debe ser claramente visible después de la colocación de la de la de la membrana en su lugar estos ojales deben de quedar visibles literalmente si lo quisiéramos ver desde la parte de arriba aquí tenemos la junta aquí tenemos el orificio de la junta y al momento en que nosotros estemos pasando nuestra membrana aquí tenemos la membrana al momento que nosotros pasemos la membrana recordemos que la membrana va a llevar una vez y va a volver a pasar el doblez aquí esta membrana debe de quedar precisamente con este espacio vacío es decir este ojal debe de quedar claro para que nosotros podamos colocar el tornillo y el tornillo no sea un elemento tensor porque si el tornillo empieza a tensionar lo que únicamente va a hacer es rasgarla el tejido entonces este debe ser únicamente un elemento que debe de permitir el acoplamiento el cerrado del doblez pero no debe de aportar tensión por eso deben de quedar todos estos ojales liberados para poder pasar estos pasadores atornillados otro procedimiento que se puede aplicar en los bordes es unir continuamente la membrana a un borde rígido mediante una guía una guía de Keder que puede atrapar el cordón previamente introducido por la rejilla perimetral en el caso de este modo la unión de los cojines hinchados de EFTE como en el Allianz Harina de Munich podemos ver aquí el borde continuo mediante una guía como este llega a una posición y ya este eje lo podemos ver como está rígido con respecto al cojín inflado de EFTE aquí podemos ver precisamente la unión que se permite tensar y no afecta en gran tamaño bueno la tensión no afecta directamente al pretensado aquí lo voy a lo voy a ver no ayuda mucho porque está acostado pero lo podemos ver como este tensor llega a la parte primera y aquí viene la junta entonces la junta nunca llega a tener tensión ese tornillo nunca llega a tener tensión porque el elemento el elemento tensor se encuentra antes de la junta es decir la junta va después del elemento tensor lo que estamos viendo es que viene el elemento este tiene un paso un doble paso y aquí queda el elemento tensor y aquí le estamos colocando la junta entonces al no tener este problema no puede haber un rasgamiento por la utilización de este tipo de elementos bueno chicos muy buenos días tengan todos ustedes esperando que todos se encuentren bien ya el día de ayer habíamos platicado pues ya habíamos visto un tema con ya la mayoría este habíamos visto el tema anterior ese tema ese tema pues propiamente es la tipología de los detalles constructivos de las estructuras habíamos visto tanto este el apartado uno posturas y juntas el apartado dos bordes y nos habíamos quedado precisamente en este apartado el día de hoy vamos con el apartado número tres que son aristas las aristas son lo que son las limas tesas la lima tesas colgadas la lima tesas apoyadas o las atirantadas o apoyadas y la pregunta va a ser que son las lima tesas o lima ollas bueno nos vamos a dar cuenta que dentro de cualquier cubierta o elemento de membrana cuando tenemos el encuentro superior de aguas de lo que son las aguas o vertientes de una de una cubierta o de un techo o de una membrana a esa unión donde se juntan todas se le conoce como caballetes mientras que todos los encuentros inclinados se les conoce como limas es decir todas estas pequeñas inclinaciones se le van a llamar donde van a estar soportados elementos se le llaman como limas siendo las limas tesas las que forman un ángulo agudo y las limas tipo olla las que forman un ángulo hacia adentro nos vamos a dar cuenta que en este tipo de formación tenemos un tipo de lima formado en ángulo agudo en la parte superior y en la otra formando un ángulo hacia adentro porque todos los ángulos van hacia adentro en la en la primera tenemos una cubierta donde se encuentran tres limas apoyadas por dos tubos de 120 milímetros por 5 milímetros como lo podemos observar en la imagen y en la segunda tenemos cuatro cuatro limas que se encuentran apoyados cada una de ellas por dos tubos de 200 por 8 milímetros como lo podemos observar en la primera las tres limas aquí están una lima dos limas tres limas son la parte que va precisamente a formar esta forma de cumbrera para el caballete y en ese sentido aquí tenemos las cuatro las cuatro limas una dos tres cuatro si nos damos cuenta en la arquitectura en tensos cubiertas son importantes cuando se quiere generar la forma adecuada cuando nosotros queremos tener esta forma adecuada y se pueda tener de manera más tensada otro punto importante son las esquinas las esquinas pues son el elemento como ya lo habíamos visto en otros elementos en otro apartado donde se puede tensar o se puede articular aquí podemos ver que tenemos un elemento que está tensado pero no es articulado es decir no podemos cambiar no podemos variarlo más únicamente lo podemos tensar de mejor manera en estos elementos con respecto a la placa de la esquina es importante si se dan cuenta la placa de la esquina no está tensando a la lona únicamente está tensando a los tensores que van en la parte de la rejilla de la de la propia lonaria este es el ejemplo del pabellón BMW de la feria de Frankfurt diseñado en 1996 en este pabellón los cables de borden transmiten las cargas de los mástiles exteriores mediante terminales de horquilla como lo podemos observar las cintas de refuerzo que son en la parte exterior aquí podemos ver las cintas de refuerzo las cintas de refuerzo estiran la membrana en la dirección del cable e impiden que se arrugue transmiten los esfuerzos tangenciales directamente hacia las terminales y cables y esos están articulados a la placa de la esquina que se encuentra también apoyada y articulada al mástil como se puede estar observando ya en esta parte de la de de la del imagen las esquinas no solo vamos a encontrar del tipo tensionada como lo podemos ver acá sino también la podemos encontrar del tipo exterior abierta o abierta y solapadas o cerradas la membrana se corta formando un sector circular se aloja al mástil exterior y los exteriores mencionados lleva un refuerzo de un metro hacia el interior como se puede ver y es conveniente en estos casos en los que los puntos de contacto acaba teniendo dimensiones considerables aquí vamos a ver que a diferencia de los anteriores el tipo de terminal es un poco diferente no tenemos terminales tan grandes únicamente la terminal para evitar que tengamos tanta tensión en un punto normal aquí va el cable tensor en la parte exterior de la membrana se le coloca una terminal con tres juntas estas tres juntas están ancladas a lo que sería la membrana y esta junta está anclada hacia el soporte del mástil o sujetador también igual en este caso aquí tenemos un tensionador para la membrana que no está funcionando de la misma manera que la anterior aquí lo que se está haciendo es una junta que mantiene plisada la membrana y ya que se tiene todo el plisamiento a ese plisamiento se tensionan con esta pequeña viga y con esta articulación estas esquinas también funcionan de acuerdo a las relingas que se puedan tener ya habíamos platicado sobre las relingas en un apartado anterior las relingas flexibles o rígidas cualquiera que podamos tener son los refuerzos que se van a emplear en los bordes de la membrana ya que en este punto tienden a acumularse tensiones por eso muchas veces cuando agarramos una simple lona de las que pueden vender en el mercado por ejemplo agarramos una lona la estirantamos de los cuatro puntos como son solo muy pocos apoyos de tensión se tiende a romper fácilmente que es lo recomendable poner una relinga la relinga precisamente es esta línea tensora que va a lo largo de toda la de toda la membrana es un refuerzo como lo podemos ver es una cinta que puede ir ahogada dentro de la misma membrana una pequeña placa o como lo hemos visto una junta que aprieta todo el marco de la membrana y que aquí vemos el tensor ya metálico estos sentidos o una doble cinta que se pueda unir y que pueda ayudar a que la tensión se comparta y que no necesariamente solo sea en un punto y que por ende tienda a fallar es importante la utilización en ese tipo de sentidos de todos estos materiales o distribuciones de carga para poder tener un mejor acabado y una mayor duración para nuestra lonaria no sé si alguien me puede apoyar a leer en esta diapositiva gracias relíngas flexibles y rígidas las relíngas absorben las tensiones de tracción longitudinales que se concentran en los bordes y entran en los puntos de fijación o anclajes existen dos tipos de relíngas la flexible que se ancla en dos puntos entre ellos se deforma según las tensiones de la tela hasta equilibrarlas la relínga rígida que se fija por dos puntos y está sometida principalmente a flexión absorbiendo los refuerzos de la tela que las une ambas pueden ser interiores o exteriores y pueden ser de fibra o de cable metálico gracias Eduardo precisamente estas relíngas son las que van a absorber la tensión como lo podemos ver en esta imagen aquí estamos viendo dos tipos diferentes de relíngas en el primero estamos viendo un borde doblado aquí podemos observar la imagen aquí tenemos un borde doblado que en el parte interior lleva una cinta esta cinta o hilo permite la tensión para que se pueda ver definido el elemento y en este segundo sentido vemos una relínga metálica aquí podemos ver el alambre como va doblado también en el mismo espacio para poder se tensionar estos elementos como lo he repetido ya es un elemento que permite la absorción de los esfuerzos que tiene la tela para que no pueda ser únicamente en un punto sino que distribuye la tensión a lo largo de toda la membrana no sé no sé alguien que me pueda ayudar a leer esta siguiente diapositiva las cargas las cargas que circulan por la superficie de la membrana se concentran hasta llegar al punto de unión como la tensión superaría fácilmente el valor admisible hay que recorrer el ensanchamiento del punto que se convierte en un círculo de mayor o menor diámetro y al esfuerzo de la membrana el esfuerzo a transmitir dividido por la tensión admisible de la membrana y por el número de capas proporciona el valor del perímetro necesario el traspaso de la carga se realiza a través de un anillo y la conexión se asegura mediante presillas concéntricas atornilladas o el contacto directo directo gracias sí gracias nico bueno en este caso podemos ver claramente que en los puntos altos o mástiles se pueden ocupar para poder formar estas formas tipo cónicas lo que se hace es que se puede empresillar o con contacto directo de un disco este disco lo que hace es pues anclarse a la membrana sin embargo la membrana no solo debe tener un doble debe tener como dice un mayor número de contacto por eso en ese espacio normalmente se junta el mayor número de capas si el disco de contacto se encuentra en este punto para que este disco de contacto pueda empresillar es decir pueda presionar a toda esta junta este presionado normalmente esta membrana tiene adentro una cinta y un doblado para que no se pueda romper y como se puede ver en esta imagen aparte de eso aquí podemos ver las cintas de unión para tener un mejor tipo de distribución de cargas y no sea solo en un mismo punto no sé si hasta que alguien tenga alguna duda o pregunta no dije no ok vamos ahora con el anclaje de placas anclaje anclaje perdón y placas de anclaje los anclajes son los que brindan la estabilidad introducen y mantienen las tensiones necesarias para poder fijar la membrana aquí estamos viendo una una membrana con bastidor no se logra ver creo que por el color pero aquí tienen las precisamente las líneas de tensión y sobre las líneas de tensión están marcados estos pequeños cuadros para tener una 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 sombra no necesariamente tan tan amplia como en otros casos el número mínimo de anclajes para una membrana como ya hemos visto hemos han sido de cuatro para que una membrana textil esté tensada y logre su estabilidad uno de esos debe ser en un plano diferente y otros tres para poder mantener la curvatura o la tensión de la estructura por eso estamos viendo que no necesariamente solo se jala de un punto sino que se debe jalar de una de un espacio de puntos por eso de cuatro o más ojales para que la tensión sea uniforme las placas de anclaje son ok esmeralda suelen ser favorables para que las bases de los mástiles estén articuladas para facilitar el montaje para que esas no transmitan momentos a la cimentación sin embargo vamos a ver que en algunos casos se pueden también empotrar este tipo de placas de anclaje funciona igual que un mástil la diferencia es que la posición no está denotada por el mástil por ejemplo cuando no tenemos un espacio suficiente para colocar pósteles o mástiles se pueden colocar anclajes de tipo interior o exterior empotrados estos se empotran directamente al concreto normalmente lo que se hace es que se dejan tornillos a la separación correspondiente ahogados en el concreto debe ser concreto no puede ser en repello o se taquetea con una cantidad importante de tornillos de fijación normalmente expansibles para que no puedan salir después se coloca esta placa de anclaje y permite el estirantamiento como lo podemos ver en estos diferentes casos los anclajes interiores tienen una forma de casquete esférico cuando se coloca ese tipo es un elemento más circular el cual permite apoyarse desde diferentes puntos son de tamaño considerable y empujan la tela sin introducir ningún cambio brusco a la curvatura pueden engancharse tanto en la parte cóncava como en la parte convexa lo que los va a ser muy versátiles los anclajes exteriores concentran tensiones mayores que los interiores debido a que la superficie textil queda muy reducida como lo podemos ver aquí estamos viendo un anclaje exterior otra forma de anclar la lona es fijarla con barras rígidas como en este caso lo estamos deformando con una barra rígida los cables forman parte esencial del sistema de anclaje debido a que puede distribuir las fuerzas de tracción en un eje y extenderlo a lo largo de todos los mástiles aquí estamos viendo precisamente como con barras rígidas se mantiene la tensión no sé si ayuda a ver si aquí los otros los otros postes que se tienen y cada uno mantiene una tensión para poder mantener esta lona tensada y pretensada por último los anclajes existen de varios tipos existen los activos que ya vienen pretensados los pasivos que son estacas pilotes pozos zapatas elementos de pantalla table estacas macizos o tubos y profundos con placas hélices perfiles emparrillados troncos o barras macizas cada uno de ellos es diferente el tipo de fijación y permite diferente tipo de sistema normalmente los más comunes son los del tipo articulado porque no requieren una grúa para poderse elevar únicamente se coloca el poste se le coloca el elemento articulado y uno va levantando como si fuera uno a usar una bandera hasta que se coloca en la posición ya que se coloca en la posición se tensa con tres o cuatro más tensores para que pueda quedar en su posición y ya se puede ocupar los que ya vienen de manera este fija como en este caso está fija porque ya viene soldado a la placa inferior esta placa inferior ya tiene una forma normalizada y ya va a tener una idea real en este caso tiene una articulación con casquillo aquí tiene un rodamiento entonces este también se puede izar y los que vienen tensados aquí es una placa de izamiento lo único que pasa es que pasa aquí el alambre por un fijador y uno le va a ir dando vueltas a un pequeño tornillo el cual va a ir permitiendo la tensión del elemento esto funciona para los tres de abajo no sé jóvenes si hasta acá tengan alguna duda o pregunta si no ok ok